El Conde de San Francisco en el Bronx, New York. Aquí me encuentro con Robertico Araujo de San Francisco de Macorís. Muchos años ya que no nos vemos. ¿Cómo que es este año Robertico? Hace como 15 años. ¿Qué tiempo tú tienes aquí? Tengo 20 años. 20 años tienes Robertico Araujo. Él era el chofer del senador Machacho González, amigo de la parábola, amigo de todo el mundo de San Francisco de Macorís. ¿A quién tú quieres saludar allá? Quiero saludar a Antonio María. Antonio María. Adidia, Adidio Calderón, a mi hermano Fabio Araujo. Estamos bien aquí con el Conde, lo más grande que ha dado, San Francisco de Macorís. Gracias. ¿Qué te parece este evento de los dominicanos y la gran parada dominicana del Bronx? No, se ve bien. Le damos un apoyo a los dominicanos para que vengan los dominicanos allá en la parada dominicana. El Conde de San Francisco y Robertico Araujo, hermano. ¡Dios, Dios, Dios!